Siento que la magia nos conecta Tu mirada en mi sonrisa se proyecta Que rápido no me di cuenta Fue tan directo, no nos dimos tantas vueltas Cierro los ojos y pienso en tu boca Haciéndome las ganas y quitarme la ropa A veces distante, siento que me tocas Hoy a tu nombre me disfruto esta copa Cuando tú me provocas, me elevas Hasta el cielo y un poco más allá Me ganaste con tu flow natural Fluyendo sin esperar por el final Cuando tú me provocas, me elevas Hasta el cielo y un poco más allá Me ganaste con tu flow natural Fluyendo sin esperar por el final En una noche de paseo por Madrid Todo me recuerda a ti, gracias por estar a mí Se siente bien mi vida, la estoy gozando Estar contigo es como vacación en Bali Cierro los ojos y pienso en tu boca Haciéndome las ganas y quitarme la ropa A veces distante, siento que me tocas Hoy a tu nombre me disfruto esta copa Cuando tú me provocas, me elevas Hasta el cielo y un poco más allá Me ganaste con tu flow natural Fluyendo sin esperar por el final Cuando tú me provocas, me elevas Hasta el cielo y un poco más allá Me ganaste con tu flow natural Fluyendo sin esperar por el final After que te while me dez excusa Treatme la ropa Tierra deontinuiendo sin esperar